Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper súper bien Si es primera vez que estás acá, no está de más invitarte por favor a que te suscribas y actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos Pero bueno, sin más preámbulos les quiero mostrar esta ropita para mascotas puede ser para perros como para gatos y la verdad es que ustedes me lo han pedido muchísimo en los comentarios así que por eso se los traigo el día de hoy Aquí en la parte del cuello elaboramos un elástico en punto relieve ¿Vean? Y como se pueden dar cuenta, la combinación de los colores que está súper linda y además de eso, en la parte de aquí de las patitas hicimos un borde y en la parte de acá que también combinamos el rojo aquí, acá con el cuello Ya les quiero mostrar el paso a paso pero antes de continuar me encantaría también decirles que esta ropita ustedes lo pueden hacer en todas las tallas no te preocupes porque en el transcurso del video te voy a estar dando las indicaciones para que lo puedas aplicar para todas las tallas Lo único que necesitas para comenzar es la circunferencia del cuello de la mascota para quien vas a hacer la ropita Ahora sí, vamos a comenzar con el paso a paso Vamos a estar utilizando un gancho de 4.5 milímetros como pueden apreciar allí Nuestra lana que como pueden darse cuenta es gruesa, tiene 4 milímetros de grosor y como pueden darse cuenta voy a estar utilizando también dos colores en este caso es el mostaza y el rojo Tijeritas, aguja lanera y una cinta métrica Muy bien amigos, para comenzar lo primero que vamos a necesitar la circunferencia del cuello de la mascota ya sea de un perro o un gato En nuestro caso nosotros vamos a estar utilizando la medida de 28 centímetros ¿Ok? Entonces esta va a ser la circunferencia que vamos a estar trabajando para esta ocasión pero tú puedes hacerlo para cualquier talla, para cualquier perrito, de cualquier medida ¿Ok? Esto es lo que necesitas la circunferencia de su cuello Vamos a hacer un nudo deslizado Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado vamos a hacer cadenitas de esta manera hasta tener 28 centímetros para nuestro caso ustedes van a hacer la medida de circunferencia que les haya salido a ustedes Ok, como se pueden dar cuenta ya tenemos nuestra cadenita base de 28 centímetros como pueden ver aquí una vez que ya tenemos nuestra cadenita base entonces vamos ahora a hacer lo siguiente vamos a levantar con una cadenita más vamos a agarrar una lazada y en este espacio vamos a hacer allí un punto alto fíjense, nos regresamos a una cadenita antes hacemos un punto alto y vamos a ir regresándonos en cada cadenita haciendo un punto alto de esta manera vamos a continuar hasta llegar al último espacio bien amigos, vamos a trabajar el último punto que sería este de acá y de esta manera ya terminamos lo que es nuestra primera vuelta de nuestro elástico del cuello ok, entonces para hacer ya nuestra segunda vuelta ahí es donde vamos a trabajar el punto relieve vamos a levantar una cadenita y vamos a tejer este primer punto así el primer punto va a ser en relieve vamos a cogerlo de esta manera vamos otra vez este así y el que sigue va a ser por detrás este así el que sigue va a ser por delante así el que sigue va a ser por detrás por delante por detrás y de esta manera vamos a seguir bien amigos vamos a terminar esta vuelta haciendo este último puntito y aquí vamos a tejer arriba de el punto alto y vamos a hacer un punto alto de esta manera entonces una vez que ya terminamos esta vuelta nos vamos a hacer una cadena y vamos ahora a trabajar por este lado y fíjense lo que vamos a hacer aquí tenemos puntos relieves que en la vuelta pasada eran por detrás ahora por este lado están en derecho entonces los puntos que están en derecho de este lado los vamos a trabajar igual y los que están por detrás los vamos a trabajar por detrás entonces vamos a empezar aquí tenemos nuestro primer punto que es como un punto de borde y empezamos aquí tenemos un punto que está derecho y lo tejemos de igual manera un punto revés y lo tejemos igual como está ok derecho revés derecho revés y así amigos vamos a ir trabajando por esta vuelta cuando lleguen aquí hacen su último puntito y van a hacer otra vuelta igual hasta tener uno, dos, tres, cuatro vueltas ok entonces vamos a continuar muy bien amigos como pueden ver ya aquí terminé mis cuatro vueltas de esta manera es como se mira nuestro elástico vean voy a añadir mi color mostaza voy a hacer una cadena y me voy a girar entonces lo que voy a hacer aquí es que desde este primer espacio vamos a tejer un punto en cada espacio por esta vuelta un puntito así un punto alto sacando de dos en dos hasta llegar al último espacio ok amigos entonces vamos a continuar muy bien amigos como pueden darse cuenta ya tejí toda mi vuelta entonces voy a cerrar esta vuelta tejiendo mi punto alto acá y este espacio de acá voy a tejer ese último punto de esta manera ya terminé mi vuelta entonces para hacer la vuelta dos vamos a hacer una vuelta de aumentos ok entonces empezamos en este espacio haciendo nuestro primer punto alto de esta manera voy a agarrar una lazada voy a tejer este punto y voy a contar también cinco puntos tengo dos tres cuatro cinco puntos dos cuatro cinco en el seis voy a hacer un aumento así entonces voy otra vez a contar cinco puntos uno dos tres cuatro cinco en el seis voy a tejer un aumento de esta manera voy a seguir por toda mi vuelta cada cinco puntos un aumento hasta llegar a mi último espacio muy bien amigos como pueden darse cuenta ya terminé mi segunda vuelta con aumentos y bueno ya aquí a partir de esta vuelta que vamos a hacer a continuación ya no vamos a hacer aumentos vamos a hacer nuestra cadenita giramos y vamos a tejer desde nuestro primer espacio un punto en cada espacio de esta manera en cada espacio vamos a tejer un puntito alto hasta llegar al final de la vuelta cuando lleguen aquí hacen el mismo proceso hacen su cadena y se regresan y así van a seguir hasta que tengan aproximadamente desde aquí van a tener de ocho a nueve centímetros si si está trabajando una talla para un perrito grande entonces vas a hacerlo hasta que tengas de diez a once centímetros y si es un perrito muy muy chiquito entonces vas a tejer hasta tener de cinco a seis centímetros otra cosa es que olvidé mostrarles cuánto tiene de ancho mi elástico tiene cinco centímetros entonces vamos a seguir hasta tener de ocho a nueve centímetros muy bien amigos como pueden darse cuenta aquí ya tenemos todas mis vueltas en total me salieron seis vueltas aparte de eso pues ya tengo ocho centímetros entonces lo que vamos a hacer ahorita es que ya vamos a sacar las divisiones para las patitas y para eso vamos a necesitar unos marcadores tenemos estos de acá entonces vamos a contar siete puntos de cada lado o sea de este lado siete puntos y de este lado siete puntos vamos a contar aquí dos cuatro seis el punto número siete vamos a marcarlo también vamos a hacer lo mismo de este lado dos cuatro seis y el siete vamos a marcarlo una vez que ya lo tenemos así vean como se mira marcaditos entonces vamos ahora a hacer lo siguiente vamos a hacer las divisiones de las patitas vamos a hacer una cadenita vamos a girar y vamos a empezar a tejer aquí nuestro punto alto uno dos tres cuatro cinco seis y siete este de aquí era marquita ya está siete puntos vamos a hacer una cadena nos damos la vuelta y vamos a tejer aquí nuestro primer punto alto y nos regresamos hasta el último espacio como siempre si empezamos con siete puntos tenemos que terminar con siete puntos ok aquí está vamos a hacer una cadena nos damos la vuelta y empezamos un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos cinco seis y siete vamos a hacer la última vuelta cadenita giramos y hacemos la última vuelta bien vamos a terminar la vuelta aquí hacemos el último espacio y de esta manera es como se ve se dan cuenta así ya tenemos aquí nuestras cuatro vueltas lo que vamos a hacer ahora es que bueno vamos a cortar y fíjense aquí me voy a posicionar otra vez bien así empecé verdad entonces me voy a posicionar aquí ya voy a sacar mi marquita ya no la necesito en el espacio aquí fue donde tejí mis siete puntos mi último puntito entonces me voy a posicionar en el siguiente espacio vean el siguiente espacio y allí me voy a posicionar otra vez y voy a hacer mi cadenita y mi punto alto y fíjense me voy a ir regresando o más bien voy a tejer un punto en cada espacio hasta un punto antes de la marquita hasta aquí bien amigos como pueden ver ya tejimos aquí todo esto fíjense entonces voy a hacer mi cadena giro y voy a tejer por esta vuelta igualmente un punto en cada espacio y así voy a seguir hasta tener cuatro vueltas muy bien como pueden ver ya terminé aquí mis cuatro vueltas entonces para cerrar aquí voy a hacer una cadena y voy a cortar entonces lo que voy a hacer es que me vuelvo a posicionar aquí fíjense donde está mi marca voy a sacarla y allí fíjense que es en el espacio que sigue del punto que está allí me vuelvo a posicionar entonces hago mi cadena y empiezo a hacer el mismo proceso que tejí aquí en este de acá entonces lo que voy a hacer es que bueno voy a tejer un punto en cada espacio de esta manera mi cadena y me regreso y esto lo voy a hacer por cuatro vueltas y bien ya terminamos aquí las cuatro vueltas entonces lo que voy a hacer aquí es una cadena y voy a cortar entonces como pueden ver ya tenemos aquí la abertura de las patitas como se pueden dar cuenta entonces me voy a posicionar aquí donde hice la primera ¿se acuerdan? primero hicimos esta después fuimos con esta parte del pecho y después esta entonces aquí en esta yo he unido otra vez lana y lo que voy a hacer es que fíjese hice mi cadenita me voy a dar la vuelta y voy a tejer un punto en cada espacio y vamos a unir estas aberturas acá aquí entonces para hacerlo voy a ir tejiendo un punto en cada espacio me paso paso para acá y voy a agarrar una lazada y voy aquí en este espacio voy a insertar y hago un punto alto y voy a unir de esta manera entonces voy otra vez a tejer un punto en cada espacio fíjense ya estoy aquí para cerrar esta parte entonces me posiciono acá y hago mi punto alto y entonces voy a ir tejiendo un punto en cada espacio hasta el último punto ahora bien amigos una vez que ya terminamos aquí vean como se ve lo que es la parte de las patitas entonces lo que vamos a hacer a continuación es levantar con una cadena y vamos a tejer dos vueltas haciendo un punto en cada espacio ¿sí? entonces dos vueltas tejen todos los puntos fíjense aquí un momentico fíjense voy a tejer aquí este espacio y voy a tejer este espacio ¿ven? voy a llegar aquí lo mismo hago de este lado y cuando llegue acá me voy a regresar entonces vamos a continuar por estas dos vueltas muy bien amigos ya tenemos aquí las dos vueltas vean esto así es como se mira entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos ahora a empezar con disminuciones solamente en las esquinas aquí aquí y acá entonces para hacerlo vamos a empezar aquí con una cadena nos damos la vuelta y las disminuciones van a ser así voy a introducir acá voy a sacar solo dos aros lazada me paso al siguiente saco dos aritos y aquí cierro todo completo entonces voy a tejer un punto en cada espacio hasta llegar aquí fíjense voy a tejer por todo esto y voy y nos vamos a ver aquí dos puntitos antes del final muy bien amigos para terminar voy aquí a hacer mi disminución igual como la hice en el inicio cierro esos tres aritos juntos hago una cadena giro y voy a empezar con una disminución me paso al siguiente y disminuyo de esta manera amigos es como voy a ir cerrando al inicio y al final de cada vuelta y esto lo voy a repetir hasta tener unos 13 centímetros ok muy bien amigos como pueden darse cuenta aquí ya hice todas mis vueltas en total realicé 10 vueltas y tengo 13 centímetros ahora bien lo que vamos a hacer ahorita es que bueno para empezar vamos a cortar aquí aquí vamos a asegurar allá está la cadenita entonces lo que vamos a hacer es que bueno vamos a cerrar ya lo que es esta parte de esta manera vamos a juntarlo y lo primero que vamos a hacer es que bueno vamos a juntar aquí fíjense desde donde empezamos a disminuir ok si acuerdan que empezamos a disminuir desde acá voy a marcar aquí voy a marcar aquí amigos esta vuelta para saber que desde aquí es donde voy a empezar a coser aquí tengo mi aguja lanera lo que voy a hacer es que voy a saltarla y lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser desde aquí voy a empezar a coser amigos toda esta parte de este color mostaza y cuando me toque coser aquí con el rojo voy a saltar mi aguja en color rojo para coser aquí y que se vea del mismo color si es importante que lo hagan así y muy bien amigos y amigas una vez que ya cosimos toda esta parte de acá lo que hicimos fue que nos pasamos al lado derecho que es este que está aquí y entonces elaboramos un borde con solo una vuelta de puntos medios altos por aquí como pueden darse cuenta en color rojo y también lo hicimos en la abertura de aquí de las patitas para que quede bella la combinación entonces una vez que ya está terminado nuestra ropita para mascotas ya sea para perros o para gatos entonces esto ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado el tutorial déjamelo saber en los comentarios y coméntame si lo vas a hacer para gatos o para perritos la verdad me encanta leer sus comentarios entonces bueno nos vemos para un próximo video chao chao